¿Estaría usted dispuesta a someterse a un rejuvenecimiento vaginal? ¿Sabía que ya existe un procedimiento estético para ello? Daniela Castro lo sabe muy bien, pues este se practica en una clínica especializada para la mujer que ella misma inauguró anoche. ¿Pero será que Daniela antes de ofrecerlo ya probó el innovador recurso? Ay chicos, pero qué bárbaros, qué bárbaros. Bueno, yo ¿por qué les voy a contestar? ¿Tú? ¿Tú te lo harías? Pues ya veremos más adelante, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Mira, no, eso sí no te lo puedo contar porque no sé, todavía no me lo hago. Pero existe y es el único lugar. Y como Daniela prefirió no detallar el servicio, una de sus socias lo hizo por ella. Vamos aumentando la edad, exacto, maduramos. Pues el proceso natural es la incontinencia, la pérdida de tono vaginal, la pérdida de tenacidad, de humectación. Entonces, bueno, es una maravilla tanto para la mujer como para el caballero. Algo que se tiene que dar a conocer bastante, que ya no tienes que tener una cirugía para poder corregir una incontinencia, para volver a tener esa tenacidad, el canal estrecho como antes lo teníamos, que lo perdemos por un parto, ¿no? Y también comentarles que es un aparato excelente para la lubricación. O sea, las mujeres, como decimos, cuando maduramos vamos perdiendo la lubricación y la vagina se atrofia. Entonces, lo increíble aquí está que, bueno, desgraciadamente dejan de tener relaciones sexuales con sus parejas porque les duele, les es doloroso. Daniela espera que este proceso tenga buena recepción entre el público femenino, aunque sabe que muchas mujeres aún no se atreven a procurar su intimidad. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, más bien es un tipo de pudor y de, ¿no? Y tabús también que, ¿no? Tabúes que... Pero yo las invito a que se quiten esos tabúes. Yo me acuerdo que en cadenas de amargura yo era así de... El saquito y me vestía como señora y... No, no, no. Hay que abrirnos a la vida, a lo que nos da esta tecnología, estos aparatos. Hay que abrirnos a eso, ¿no? A la oportunidad de verte y principalmente sentirte mejor. Gracias. 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 Gracias.